... Queridos compatriotas que están lejos del Perú, he querido reservar un espacio muy especial para poder dirigirme a ustedes, hombres y mujeres, que un día dejaron su lugar de origen a su familia o a lo más querido de nuestra patria para buscar nuevos horizontes. Solo le faltaba una oportunidad para desarrollar esa inteligencia inventiva y enorme laboriosidad que ha hecho de ustedes, los peruanos, merecedores del respeto y el aprecio de las sociedades de los países donde ahora residen. De esa manera, silente y trabajadora, vienen honrando al Perú y a sus habitantes. A esas virtudes, yo quiero agregar una especial que deseo reconocer en toda su extensión, su vocación de ayuda en nuestro país, que pese a las distancias, se mantiene viva en sus corazones. Por eso quiero que durante mi gobierno, los vínculos que ustedes tienen con el Estado y con la sociedad peruana, no solo se fortalezcan, sino que se perfeccionen, ya que voy a establecer una comunicación muy fluida con ustedes. Para ello, daré pasos muy concretos. Mejoraré los servicios consulares para que ustedes puedan contar con una atención eficiente y rápida que permita que las gestiones que iban a realizar se cumplan en un plazo razonable. Pero también vamos a trabajar juntos en varias tareas. La primera tiene que ver con su retorno a nuestra patria, en condiciones que le permita prosperar, pero al mismo tiempo apoyar el crecimiento del Perú. Es mi deseo que la experiencia, el know-how de ustedes en diversas ramas, pueda ser aplicado en la pequeña y mediana empresa. También creo que sería sumamente importante que ustedes participen conjuntamente con el gobierno central, con los gobiernos regionales y con los gobiernos municipales para mejorar las condiciones de vida de los pueblos de donde son originarios. Mi idea es que aquellos peruanos que tienen una voluntad de ayudar a su pueblo puedan, con la colaboración del gobierno, hacer la realidad de tal manera que los fondos puedan utilizarse eficientemente y con honestidad. Estoy convencida de que la mejor forma de realizar este objetivo será a través de la Dirección de Apoyo Solidario del Exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores que vamos a crear apenas lleguemos al gobierno. He sido testigo de la labor humanitaria y de gran contenido social de las sanciones de médicos y otros profesionales. Sé también de los obstáculos aduaneros y de tramitación que han tenido para ingresar material quirúrgico, medicinas y equipos para hacer realidad su ayuda. Una de las primeras medidas que adoptaré, si soy elegida, es promulgar un decreto supremo que sea la respuesta eficiente y solidaria de un Estado que entiende perfectamente su generosidad. Estoy convencida que aún a miles de kilómetros de nuestra querida patria, juntos, ustedes y yo, podemos hacer que nuestro Perú despegue. Por mi parte, espero hacer todo lo posible para que al final de mi gobierno, desde la distancia, ustedes se sientan aún más orgullosos de nuestro querido Perú. Como mujer y como peruana, me comprometo. El 9 de abril, marca los mapas del Perú. Cuento contigo.